Ay, no caíste, ¿no? ¿Sanocosa? Sí, es que... Digo que no traigas a mi, a mi lado la mochila, vengo. Esa no es la batería, papá. Ya te dije que mañana no quiero que la volvamos a traer. Si no, ya te vas a traer. Ay, mamá. Esa manera que yo te voy a dar un calamé de sacar dos, mamá, hija. Ay, no, ¿y favoriste a la traer esta a mi? Ya te dije mil veces que no quiero ver esta niña aquí. Si vas a hacer ojo, dices que vas a hacer ojo y no vas a dar bien con la niña. Esa es la maquina. Mira, no quiero que te llevas aquí con tu miña. Por favor. Yo no quiero aquí en el tercibo vivo. Pero ya. Muy bien. ¿Qué vacío? La corrí porque a mí me tiene que traer a su niña aquí. Sabes bien que una sirviendo tiene que traer a su niña aquí. No, pero la verdad es que vamos a ir. Sí, pero nada, yo la quemando aquí y la mandé. Yo me he hecho las cosas. ¿Y para dónde vas? Y para que se vaya. Ay, hija. Te vengo a contar que mi patrona me corrió. Y no tengo lugar donde yo. Espérate, espérate. Espérate. Mira. Mira, mire, ¿por qué la corrió así? Ah, porque dice que no dejo a la niña en la barra. Mira. Y mire cómo está mi hija y tengo esta otra. Ya. Mira, ¿por qué la corrió? Mira. No sabía. Discúlpenme, la verdad. No sabía. Discúlpenme, la verdad. Pero fue por la niña. Si me hubiera contado, si yo la hubiera molestido. La que tiene en la vida. No sabía. Pero mil disculpas. Después va a volver al trabajo que te enseñaste. Gracias, Pata. Esperamos. Esperamos. Va a poder hacer salud. Salud. Gracias, Pata. Y gracias, Pata. Y sobre esto, le vamos a devolver el trabajo y le vamos a regalar una casa. ¿Qué te ha quedado? Fíjate que yo le quito de este, tiene que amar. ¡Oye, no es la mano!